¡Aaah! ¡Me encanta mirar el prado cabeza abajo! ¡Maya! 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 Willy, en el prato no viven los osos. Te lo aseguro, acabo de verlo. Era marrón con orejas y me ha mirado fijamente con esos ojazos. ¿Lo ves? Tiene razón. Es un oso. Y a los osos les encanta la miel. Tenemos que avisar a los demás. Pero no me dejes aquí solo. ¡Ay! Tengo que descansar. ¡Alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Todos fuera de la colmena! ¡Órdenes de la reina! ¡Alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Oh, no! ¡El oso! ¡Maya! ¡Maya, ¿dónde estás? ¡Maya! ¡Maya! Willy, ¿dónde estabas? Pues estaba afuera, vigilando. Exacto, estaba vigilando la colmena. Ya sabes, protegiéndola del oso rabioso. Se han marchado todos. Tú vives en la colmena. Deberías saber a dónde han ido. Pues claro que lo sé. Bueno, lo sabía. Espera, sí, es... No, no, ahí no. Pero sí que recuerdo... ¿Ah? ¡Maya! ¡Espérame! ¡El oso! ¡Mira, el ruido sale de esa cueva! Creo que está detrás de la roca. ¡Pues no te acerques más! ¡No lo hagas! ¡Es una bestia enorme y mala! ¡Ah! ¡Pero si no es tan grande, hombre! ¡Flip! ¡Hola! ¡Hola! Perdona, Flip. Creíamos que tus ronquidos eran rugidos de oso. ¿Un oso? En el prado no hay osos. ¡Ay! ¡Yo sé lo que vi! Estoy seguro de que era un oso y os voy a enseñar exactamente dónde lo vi. Lo vi... justo por... ¡Allí! ¡Las orejas! Yo también lo veo, pero... ¿los osos no deberían moverse? A lo mejor lo está haciendo a propósito, para sorprendernos. ¡Os está echando una sistecilla! Los osos no son de un tamaño mucho más grande. ¡Pero si es un osito de peluche! Seguramente se le habrá caído a alguien. Mirad, es un juguete, ¿lo veis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tócalo, Willy! ¡Es súper suave! ¡Ay! ¡Suave como el musgo! ¡Ay! ¡Te entran ganas de echarte una siesta! ¡Qué suave! ¡Ay! 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 ¡Ay